La Secretaría de Movilidad de Medellín y los transportadores de la ciudad presentaron 40 buses nuevos como parte del cambio del parque automotor, los cuales tienen tecnologías limpias que reducen la contaminación emitida por los vehículos. Lo que estamos logrando con esta renovación de buses en nuestra ciudad es seguir apostando a la calidad del aire. Con estas renovaciones que hemos hecho en los últimos años en nuestra ciudad, hemos dejado de emitir cerca de 4 toneladas de PM2.5. Ya son más de 600 buses nuevos que circulan en la ciudad y se espera que para el año 2020 se cumpla la meta de aproximadamente 2.000 automotores renovados, lo que representa entre el 70 y el 75% de la flota en Medellín.